Bueno, el primero, el de... El de Basualdo. Basualdo. El segundo, el de Gauna. Ahí está. Tercera fecha. El del Pili González. Sí, señor. Llegará la cuarta. Con Francescoli frente a Argentino Juniors. Este ha recibido varios votos. El de Francescoli contra Argentinos. Estupendo gol. Por la quinta fecha, el de Cravero. En la sexta, aparecerá el Manteca Martínez. Así, para Boca, un golazo. Ha tenido pocos votos, me parece. Después se le va el diniso contra Argentinos. Octava, llegamos con otra vez Valdivieso, pero ahora frente a Ferrocarril Oeste. Bueno, es muy bueno. Martín Souto decía que no le gustaba tanto, pero es muy bueno. Este también es bárbaro. Se olvidaron, me parece, algunos de este gol. De Tacos, Ruiz Díaz, buena jugada de Gaparir y Carrario Ruiz Díaz. Hablando de definiciones un tanto extrañas, la de Fleita frente a Vélez. La verdad me gusta más el de Ruiz Díaz que el de Fleita. Ahora otra vez Francescoli. Su segundo mejor gol, esta vez contra Banfield. ¿Cuántos dejó en el camino? Un montón. Sí, algunas hubo algún rebote por medio. Bueno, este es el gol que uno humildemente votó. Fíjense, es un espectáculo. ¡Ole! ¡Eva, bárbaro! Es muy bueno. Arrancaba, viste. Es muy bueno. No tiene influenciar a la gente. Pero no llega a ser como esto, claro. Este es bonito también. La jugada es bonita. Mirá. ¿La definición está? ¡La definición está! ¡La empujó! Sí, pero ahí, la venían llevando de ahí. Sí, sí, cómo no. No te lo puedo negar eso. Lo vi. Ahora llega Castillo. ¡Qué efecto el de Castillo en la cancha de River, eh! Sí, señor. Acá está el de Pico. Por arriba del arquero. Este es el de Berti. Bonito también. Como dice mi amigo, sí, sí. Este es bárbaro. No lo dijeron tampoco. Este de Cordon Vidal, Cordon Vidal, Cordon. Si no, ningún voto porque la cabecita de Ferro no vende. Como la de Talleres. Bueno, este dicen que tampoco tiene, pero es buena definición, eh. La de Pleita frente a Argentinos. Hay que priorizar un poquito jugada y definición, ¿no? Este es muy bonito, ¿ve? ¿Y esta jugada? Este tiene jugada y definición. El de Carrario jugada y definición. Ahora sí, el de Piaggio y el de Pico Arbol. El suyo, el de Gallego Cale, jugada. Vale igual, eh. ¿Cómo que no? El 10, el de Castillo frente a River. ¿Y a vos? Se quedó Huguito en el décimo, vamos. Noveno gol. Francescoli contra Banfield. Se vendrá el octavo. Aquí está Valdivieso para Newbels de tiro libre. Ahí está, contra Argentinos Juniors. Séptimo gol. El de Basualdo. El sexto. Juan Ramón Fleita, el goleador de las Toscas. De esa manera para Racing frente a Vélez. Quinto. ¿Quinto quedó el de Morales Santos? Bueno. Se quedó en el final, me parece. Ahí está la definición de Carlos Morales Santos por arriba del mono. Se viene el de Manteca Martínez. ¿Qué estamos, en el cuarto? Sí, señor. El Manteca. Qué golazo. Tercero, el de Francescoli. Ay, que tiene el Carrario. Ya lleguito González. Acá se viene. Vamos a ver que pego la vuelta olímpica. A ver, a ver. Segundo. No me digas. Segundo, el tuyo. No me digas. El del Gallego González. No merecía ser primero. Grayet para Gasparini. Va picando Carrario. Qué bien la hizo para Carrario. Se viene el primero de Talleres. Ahí está Silvio. Qué bien la hizo. Métala. Ahí está Carrario. Es un golazo. Gol. De Talleres. Silvio Carrario. Pero qué pedazo de gol, eh. A los 32. Talleres 1. Argentinos 0. Qué golazo, por Dios. El pase de Gasparini. Llega Carrario. Sígalo con detenimiento a Carrario. Sígalo el movimiento de los pies. Llega Marra. Pin. De largo Marra. Va a rematar Carrario. Pin. De largo Cousillas. El toque suave con la cara interna de la pierna derecha. Un gol espectacular. Si hubiera estado en la edición de fútbol de primer ayer, era seguro. Era seguro el gol de la fecha. Se había ido a pena la excursión. Entregó mal la pelota. Vino esa réplica. Está ganando bien Talleres, porque ha sido más que argentinos. Pero un gol espectacular. Debería valer varios puntos más en el grande este gol. Muy bien. Felicita, ¿no? Está bien. Felicita a la gente de la derrota. Felicita a la gente. Muy buen gol. Muy buen gol de Carrario. El mejor gol entonces para la gente de Fútbol por 2, ustedes, ¿no? Claro está. Sí, señor. El de Carrario. De este campeonato clausura de mil... ... ... ... ...